Este es mi esposo, porque no puedo ir sin él. Eternamente no quieran vivir conmigo. Es mejor ir juntos, pero no revueltos. A ver, a ver, a ver, espérate. ¿Cómo fue que quedó la historia? Gordito, separado. Nada de eso para poder saber después. Déjeme explicar. A ver, a ver. Esta es una unidad de familia. La familia va a la mata esta. Pero yo sé que mis hermanos me quieren tanto. Sí. Y me estiman tanto. Si queremos salir de ti. Que todos me quieren estar viendo constantemente. Entonces, si estoy junto con ellos, uno me tapa el otro. ¿Qué voy a hacer yo el día que yo me vaya del aire? Tirado a la mata. En vez de bajar esta mata, me tienen aquella matica ahí. Ellos me ponen a ver todo el mundo sin problema. Y yo no estoy junto con ellos. ¿Tú me entiendes? Claro. Por eso yo quiero separar con ellos. Si Solina quiere que sea la mata de... De colonia aquella, si está. Si se secó antes o algo, pues ahí. Yo estoy en cuenta, pues. Yo creo que todo el mundo debe estar ahí. No, René. La última voluntad de tu hijo. ¿Dónde tú quieres estar? La última voluntad tuya es la tuya. No, pero espérate. René, la última voluntad tuya es la tuya. Espérate. No, pero la mía no es esa. La mía no es esa. Esa es la tuya, René, pero no importa tu criterio. No, pero no te metas en el asunto. Espérate. Escuche lo tuyo, no lo vamos a ver más. No es tuyo. Tú escapes. Tú escapes, mira. Si llegamos a la mayoría a la conclusión de que sea. Sí, sí. Vamos a meter la votación. No, no. Llega la conclusión de que sea allí. No, no. Un solo. La última voluntad. Cojones, pero dejan a uno decir lo último que sea. Eso no es el escape. La última voluntad. Mira, tú escapes. Porque realmente... La historia de tu escape, yo no sé si mi sobrino lo está recogiendo hoy, ¿no? Porque es bonito saber por qué a René le dicen tu escape. Yo quiero, yo quiero dejar constancia. Yo qué, ¿esto está grabando? Sí. Este bien, apreté, apreté, apreté. Yo quiero dejar constancia por qué a mi hermano René le dicen tu escape. Mire, han pasado. Pues, atiendan. No, pero ya eso no es más, eso es relajo. Oye, cállese la boca, ¿tú sabes por qué René le dicen tu escape? Eso es relajo ya lo tuyo. No, no es relajo. ¿Eso es serio? Oye, se se quemó. Sí, sí, sí. Así que, pues, ahora, es un relajo. Es una falta de respeto. Así me tengo una cuenta. Yo tengo que defenderte. Yo tengo que defenderte. Yo creo que lo que se diga aquí hoy, no es ninguna falta de respeto. Porque esto es una reunión de hermanos. Sí, hombre. Oye, el último discurso tuyo fue dos horas. Mire, 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 déjeme decir por qué René le dice tu escape. Dice René que en una ocasión, él estando, él trabajaba en el central, y estaba jefe de tráfico. Y había una mañana, una friandad y un frío, él recogió y no sabía qué hacer. Pero dice que tenía la pinga como un cañón. Entonces, dice, dice, dice René que salió a una vuelta porque tiene que la escopeta la tenía a disparar. Y no sabía qué hacer con ella. Y dan la vuelta así por el patio. En eso lleva, llega un camión. ¿Macho? De las tunas. De las tunas. Y dice René que él no le hizo caso un camión. Pero como el calor venía, andando, tenía calorcito. Empezó a dar la vuelta el camión. Cuando ya le tuve escape, dice que lo ve calentico, rojito. Dice, coño. Si yo tengo una gana, es sincate que a lo ve a este. Y dice que agarró al tuve escape. Y dice, pao. Y dice que aquello fue una debilidad. Es que ese es el placer más rico. Calentico. Y a partir de ahí, que él hizo el cuento a nosotros, es que nosotros le llamamos a nuestro hermano muy cariñosamente en una fecha tan histórica como esta. Le decimos a partir de hoy, mi hermana tuve escape. ¿Y cómo salió aquello de allí? No, yo no sé. Dicen que ha tirnado. Voy con mi última voluntad. Yo quiero estar aquí. Pero más, yo pido que Gordo en venga esta mata, lo echemos en el tanque de la esquina. Caballero para que la cordadera tenga fama. Y Gordo se dedica a sacar la lengua y meterse con todo lo que pase por ahí. Y le queda atrás a la gente. A la mata que no deje descansar. Sí, un poquito más lejos, no están cerca. Sí. Bueno, que Gordo en el termino. No estoy de acuerdo. Coño. Yo tengo que estar cerca de mis hermanos. Pero si va a estar cerquita. Que el agua aquella es lejísimo. Eso es cerquita. No estoy de acuerdo. Miren, de aquí a allí hay 15 metros. A 15 metros mis hermanos, ellos pueden verme. Allá no me ven. No saben si les saco la lengua a la gente, si les toca el culo. No saben nada de eso. Así que allá no me metan. Me meten en la matica. Ahí, ahí, ahí. No, y si no te ven se vuelven a morir de tristeza. Y acá, y tú te vas a cortar la cita de tu capa. Y Mayen, ¿para dónde vas? Oye, Mayen yo creo que no debe estar cerca. Órime, hablando de eso. No saco eso, niña. Ah, conmigo. Ahí, eso sí es un amor verdadero. No, ya lo dije primero, él me copió. Y perfumado. Ah, tú también mire para acá. ¿Qué yo dije ahorita? Vos a mí no me han recargado. Al lado tu hermano. Yo dije que al lado de mi esposo, porque él no puede vivir sin mi mamá, él me hizo una promesa. ¿Qué promesa? Él me dice que aunque sea muerto, él sale y me tiempa. Ah, mi simpatía, te confío. Ese es feo que tuve el capa. Viste, para que tú te crees. Es más bravo, más bravo que tuve el capa. Se ve que es hermano de tu capa. Bueno, vamos, vamos. Bueno, hasta el año que viene entonces. Bueno, y si no, pues entonces. Si hay alguien antes, tiene que guardarse hasta las vacaciones. Sí, sí. No, pero y si no viene nadie. Sí, ahí sí. No, pero venimos que sea una promesa. Si me toca a mí, si hay chanete, yo ni problema. Si es, si me toca a mí, si hay chanete, yo ni problema. Nos vamos. Nos volveremos. Ay, sí. Yo no, yo sí lloro fácil. Pero bueno, yo también estoy llorando. Ya no sé René Guirola. No. Ya René Guirola. Ya, René Guirola. Tranquilízate. Abre la mochila. y nadie se ha sentado oye espérate que van a virar tu escape, cuidado